Hola, Brani. Judi, que vozarrón. Tengo voz de hombre hoy. Hoy, solo hoy. Ay, Martín. Venga, vete tú ahí. Un aplauso para Martín, lo que quiere es un aplauso este. Hay que venir aplaudido de casa, eh. Ahora vamos a hacer un pasito super light y luego haremos una rueda y luego Martín nos explicará los números primos que es como Barrio Sésamo. Y haremos otra rueda. ¿Cómo quedó Mujeres sin macho? Venga, pínchamelo, Andreu, por favor. ¿Dónde sientes suela? Donnery y la roca y esto es pa' que tú veas reggaeton. Y nos vamos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Donnery y la roca y esto es pa' que tú veas reggaeton. Donnery y la roca y esto es pa' que tú veas reggaeton. ¿Dónde hay un hombre solo? Un aplauso para vosotros. La semana que viene más. Es muy malo, eh. Hay que ser malo. Gracias.